Amados hijos de la luz, cuán agradecidos estamos de caminar en su luz, de ser parte de esa luz, identificados con su luz, de ser llamados y escogidos por él, nosotros somos la novia de Cristo, identificados con él. Los dos ahora son uno. Yo nunca podría escribirlo demasiadas veces. Nunca podremos decirlo lo suficiente. Este mensaje significa todo para nosotros. Saber que tenemos la verdadera revelación de su palabra está más allá de cualquier cosa que podamos expresar con palabras. Vivir en este día, y ser parte de lo que está sucediendo, es el honor más grande que Dios podría darnos. Tan grande como fue el estar sentado en las reuniones en el tabernáculo Brannan, viendo y oyendo al ángel de Dios traer estos mensajes, es aún mayor el estar viviendo en este día y en este tiempo, y ser el cumplimiento de esa palabra. Dios, en su gran programa, ha provisto un camino para que podamos estar reunidos alrededor del mundo, escuchando todos al mismo tiempo la voz de Dios para ser perfeccionados por su palabra, esperando escuchar en cualquier segundo a nuestro séptimo ángel mensajero decir, cita, «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo» y el hermano Joseph continúa, «Nunca ha habido nada igual desde el principio del tiempo. La consumación del gran plan de Dios está sucediendo ahora mismo, y nosotros somos parte de ello. El gran día del Señor está cerca». Todos los misterios han sido revelados a la novia por el ángel mensajero de Dios. Los sellos, las edades, los truenos, la fe de rapto, el tercer jalón, todo ha sido hablado y está en las cintas para que la novia pueda escucharlos una y otra vez. Y esto nos perfecciona. El Espíritu Santo otra vez está de regreso en la iglesia, Cristo, Él mismo, revelado en carne humana en el tiempo de la tarde como Él lo prometió. Ahora escuchen atentamente, novia. Capten esto. Nosotros somos llamados por la palabra, Cristo mismo nos ha llamado. Él mismo se ha hecho claro para nosotros. Hebreos 13, 8, Lucas 17, 30, Malaquías 4, Hebreos 4, 12, todas estas escrituras que Él prometió. Es Jesús, el Hijo de Dios, quien se ha revelado a sí mismo a nosotros por medio de estas escrituras que fueron predestinadas para este día. viviendo de nuevo, cita, y creerlo, es la evidencia del Espíritu Santo. El hermano Joseph continúa. Dios envió a su profeta para llamar a su novia. La palabra nos dice que el profeta es la palabra viviente de Dios, manifestada. Es la última señal que el mundo recibirá. Jehová hablando en la forma de un hombre. Cita. Un hombre en carne humana, como un profeta. Sin embargo, era Elohim discerniendo el pensamiento que estaba en el corazón de Sara detrás de él. Y Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del fin del mundo. Cuando el Hijo del Hombre, no el Hijo de Dios, cuando el Hijo del Hombre se esté manifestando, el hermano Joseph. La novia sabe que a menos que usted esté constantemente en la palabra, usted no sabrá quién es él. Ellos saben la necesidad de mantener esa voz delante de ellos cada día presionando play. Ahora la novia debe salirse del camino y subir para que los dos profetas de Dios en Apocalipsis puedan aparecer en la escena para sonarles la séptima trompeta para darles a conocer a Cristo. Venga a ser parte de la profecía que está siendo cumplida este domingo a las 12 del mediodía hora de Jeffersonville mientras el profeta de Dios trae el mensaje la fiesta de las trompetas 64 07 19 M y habla con el Padre y le dice, cita Pudiera haber algunos a través de las naciones alrededor del mundo que aún esta cinta llegará a sus hogares o a sus iglesias rogamos Señor que mientras el servicio está tomando lugar en o la cinta esté siendo tocada o en cualquier posición en que nos encontremos o condición que el gran Dios de los cielos honre esta sinceridad de nuestros corazones esta mañana y sane a los necesitados les dé lo que ellos necesitan el hermano Joseph Brannon escrituras para leer antes de escuchar el mensaje Levítico el capítulo 16 completo Levítico capítulo 23 versículos 23 al 27 Isaías capítulo 18 versículos 1 al 3 versículos 1 al 3 Isaías capítulo 27 versículos 12 y 13 Apocalipsis capítulo 10 versículos 1 al 7 Apocalipsis capítulo 9 versículos 13 y 14 Apocalipsis capítulo 17 versículo 8 Esto concluye la carta del hermano Joseph Brannon del Tabernáculo Brannon Para más información sobre los servicios semanales pueden visitar www.brannon.org o www.brannantabernacle.org y para otros idiomas pueden visitar www.sbfellowship.org www.brannacle.info También para recibir los sermones en datos reducidos por WhatsApp puede solicitar unirse al grupo Gotel Others Usted puede solicitar eso por medio de WhatsApp directamente a mi número más 1 502-599-0020 Hasta la próxima Dios les bendiga y Shalom Shalom